aquí es donde hemos dormido esta noche en esta habitación pequeñita estamos aquí con todas las cosas que normalmente hay una mesa para comer y aquí nos hemos quedado a dormir y esta es la otra sala el comedor grande donde estuvimos cenando bebiendo y charrando y y y y y y y y este es el pueblo de Ochi-Yuku fue una importancia ciudad donde sus edificios servían como posada para los viajeros muchos de los cuales se han conservado tal y como estaban en la época Edo antes de la restauración Meiji ahora es meramente una atracción turística pues hoy vamos a dormir en este camping con esa cocina esos trozos de césped mesas de camping y a de picnic que diga y aquí estos son los baños que incluso podemos meternos dentro en un rellano que hay antes de los baños porque igual hace mucho frío y si no viene nadie y no vamos a molestar pues oye eso que nos quitamos de encima hoy ha sido un día un poco raro no sé no sabemos que ha sido el problema pero no sé ha habido muchas cuestas hemos pasado un poco de frío a ratos en la bajada no sé y sobre todo que nuestros ánimos estaban un poco decaídos la verdad porque sobre todo Israel está un poco cansado tiene las piernas cansadas entonces igual nos planteamos parar unos días en algún sitio pero no sabemos dónde bueno ahora vamos a mirar qué opciones tenemos y eso y a ver qué hacemos que esto por cierto es un complejo deportivo barra parque con un par con un camping incluido y tal nos ha costado 440 yenes por la tienda y nos hemos podido duchar en el pabellón que había así que bueno muy bien porque nos ha venido muy bien entrar en calor después de las bajadas la verdad que nos ha pasado a mañana ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que no quiero imaginar el frío que ha hecho fuera. ¡Qué frío! Hemos visto estas gotas desde dentro de la casita esta y hemos pensado que estaba lloviendo. Pues parece que no, que se está descongelando el hielo de por la noche ahora y están cayendo gotas. Bueno, hace un rato que ya estamos listos. Tenemos aquí ya las bicicletas con todo recogido y preparado para salir. Y estamos haciendo un poco de tiempo porque todavía hay 2 grados. Parece que está abriendo un poco el cielo. Estamos esperando a ver si sale un poquito el sol y sube la temperatura, pero con 2 grados hace mucho frío. Nos hemos puesto camiseta interior, la sudadera, el cortavientos, pantalón largo de montaña, pero aún así llevamos los pies helados, el guante, las manos. Vamos a ver si sube un poco la temperatura porque si no nos vamos a helar de frío y a ver si pasamos ya la montaña, que supongo que subirá un poquito la temperatura. Uno de los mayores problemas de Japón que nos estamos encontrando es la cantidad de basura que generan. Por ejemplo, hemos comprado un chocolate, ¿de acuerdo? Tenemos el cartón exterior, tenemos un plástico interior y una vez abrimos el chocolate, tenemos otro cartón interior para guardar el chocolate que viene suelto. Entonces tenemos el cartón interior, el plástico y el cartón exterior. Simplemente para 20 gramos de chocolate porque es que encima no tiene más. En fin. Ya hemos subido el puerto. Nos ha costado bastante, la verdad. Está chispeando, hace frío, pero a la vez cuando estás subiendo tienes calor. Frío por fuera, caliente por dentro. Cuántas cuestas. Calabobos se llama esto. Hemos parado para comer un poquito, para calentarnos y llenar energías. Y ahora en teoría hubo un túnel y para abajo. Pero aún así creo que son 40 kilómetros. Una parte de mí está deseando que no haya cuesta abajo porque hace fresco. No, ahora nos abrimamos bien y para abajo. Bueno, vale. Para comer, ¿no? Atatakimasu. Atatakimasu. Nos ha pillado la lluvia, esta vez inesperada, totalmente inesperada. Ha empezado a llover. Justo cuando llegábamos al final del puerto, empezó a llover, hemos empezado a bajar y hemos dicho, bueno, seguro que para. Y nada ha parado. No. Nos ha pillado, estamos completamente calados y todavía nos quedaban 35 kilómetros hasta el siguiente polo. Y no había nada entre medio. Y justo ha aparecido un mechino de aquí que tiene 11. Es un poco caro, pero tenemos que meternos a los perros. ¡Da igual! Sí, sí. ¡Qué bonito! Y además es que nos vamos a quedar a dormir aquí. Hay un techo súper grande, como veis. Y allá al lado hay unos baños que tienen una especie de entradas súper grande. ¿Rellano? Sí, como un rellano. Y nos vamos a quedar ahí a dormir porque hace frío, porque llueve y porque... Bueno, hoy mañana veremos. ¿Dónde estamos? Estamos en un hueco, en un hueco especial de unos, de un mechino de aquí. ¿Un hueco especial? Sí, un hueco especial. Ahí lo dejamos. Sí. A la mousse. ¡Vaya se mía! 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 ¡Vaya se mía!